Allí a donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Que voy a hacer tus calzones Como los que usan el ranchero Si los comienzos de sanar Los acabo de muero Allí a donde vivía Había una rancherita Ya llegué y me decía Ya llegué y me decía Que se sientan con la alegría de mi gente latina Y me van a bailar también El gusto de los rancheros Es tener su amo en caballo Y darlo por las tardes Y darse cuenta al vallado Allí en el rancho grande Allí a donde vivía Había una rancherita Ya llegué y me decía Ya llegué y me decía Ya llegué y me decía El gusto de los rancheros El gusto de las rancheras